Damas y caballeros, bienvenidos a su programa Entre Notas con el Cholo, tuve de viajero. Estoy paseando por el campo ferial de Yauris y me encontré con una hermosa señorita en el concurso de tejidos. Y vamos a entrevistarla un poco. Reina, ¿tu nombre? Señora Aquilina Capcha Valdés. No, estás jovencita. Señora, estás jovencita, caramba, ¿tu nombre? Aquilina Capcha Valdés. Señorita Aquilina, yo soy señorita de cariño. Corazón, ¿de dónde viene? Vengo del distrito de Marca Pomacocha, de la provincia de Yauli. Sí, he visto que han presentado hermosos trabajos textiles. Como tal, dije, tengo que venir a entrevistarte. ¿Qué han traído para nosotros el día de hoy? Bueno, en esta ocasión estamos ofreciendo todo lo que son con productos naturales, que son de la lana de oveja y con fibra de alpaca y llama. Todos nuestros productos son naturales. Una muestrita, a ver, una muestrita que nos muestra la cámara para que la gente sepa. Pues yo quiero saber, a ver, por ejemplo, estos días que hace frío, ¿qué tenés ahí? En esta ocasión tengo un gorro en lana de ovino, también con un color natural, con tinta natural de nuestra zona, del distrito de Marca Pomacocha. Que nosotros mismos las elaboramos, las mujeres artesanas de Marca Pomacocha. Mujeres empoderadas como siempre, ¿verdad? Por supuesto, mujeres empoderadas. ¡Mujeres power! Power, super power. ¡Ah, muy bien! Corazoncito hermoso, ¿qué día podemos ir a visitar tu hermosa tierra? Cuéntame, chismoseame, chismoseame. Bueno, no solamente los días, no es solo un día, es todo el año que les esperamos allá, hacemos trabajos. También tenemos zonas turísticas en las que podemos demostrar todos nuestros productos artesanales. Sí, mira, mirando a la cámara, dile, vengan a mi hermosa tierra, yo las invito, yo las invito, sí, con confianza. Vengan a Marca Pomacocha, que les estamos esperando todas las mujeres empoderadas de Marca Pomacocha, para darles todos nuestros productos a todo a nivel nacional. Ofrecemos todo tipo que ven acá, hechos en 100% en lana y fibra de alpaca y llama. Muy bien, ya lo escuchaste, mi querido amigo, mi querida amiga. Tenemos una cita en Marca Pomacocha, para que veas los mejores productos estiles. ¿Algún saludo, Reina? Bueno, saludo a toda mi gente linda de Marca Pomacocha, a todas las madres empoderadas. Saben que tenemos muchas cosas que ofrecer y, nada, a seguir adelante. A seguir adelante, muy bien. Bueno, seguiremos paseando por esta hermosa feria en el campo ferial de Yauris, para mostrarle lo mejor de lo mejor. Pero ya lo sabes, los mejores productos estiles, ¿dónde los encontramos? En el distrito de Marca Pomacocha, que compete el capital de distrito Marca Pomacocha, Sangrar, Llanta, Corpacancha. Ok, ya lo escuchaste, seguiremos transmitiendo con mucho cariño. ¿Dónde? En tu programa, entre notas, con el Cholotuber viajero. Muchas gracias.